Bueno, estamos en Premier Padel Madrid P1, Sancho, acabas de ganar, enhorabuena, me gustaría preguntarte lo primero, ¿cómo estás? Bien, muy bien, sí, estamos mejor. ¿Has hecho click? No, bueno, no, el click, ese click no se hace, por lo menos yo no lo conozco, lo que hicimos fue, terminamos en Roma, te lo cuento literal, terminamos en Roma, llamé a mi mujer, llamé a mi gente cercana, y le dije, tengo dos sensaciones contradictorias totalmente, una es, me vuelvo a Alicante, no toco la pala, hasta Madrid, no hago nada hasta Madrid, y desconecto, voy a caminar a la playa, escucho el mar, y si puedo hago meditación, la otra, le propongo a Momo venirnos a Madrid, y hacer doble turno todos los días. Pues, todos me dijeron, y yo mismo, el doble turno. Nos vinimos a Madrid, jugamos seis partidos en tres días contra distintos rivales, probamos muchas cosas, y empezó a salir de vuelta, por lo menos en entrenamiento, empezó a salir de vuelta esa versión que habíamos encontrado al principio del proyecto, y creo que hoy estamos los dos más contentos y más convencidos de que podemos volver a jugar bien. ¿Por qué estáis convencidos? Porque hemos encontrado alguna cosa que funciona. Yo lo que más me estaba costando asimilar en la pareja es que no teníamos una identidad. Nosotros, yo veo parejas consolidadas, que están haciendo buenos resultados, y los veo con un esquema de juego. Yo salgo a jugar contra ellos y digo, me van a jugar así. Pues, nosotros no. Nosotros estábamos perdidos. ¿A qué jugamos? Si yo le decía a Momo, si yo te pregunto, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos? No hay respuesta. No había respuesta. ¿Qué nos hacen? Esto y esto y esto. ¿Cómo se soluciona esto? Si nos meten un virus, tenemos que buscar el antivirus. ¿Y el antivirus para ese virus? Bueno, hemos trabajado y hoy hemos encontrado al menos un camino de identidad en este tipo de pista, que ya cuando vengan otras, tal vez la tenemos que cambiar, pero tener una idea clara de qué vamos a jugar, cómo vamos a jugar, cómo va a jugar Momo, cómo voy a jugar yo, y ahí aceptar. Después podemos ganar o perder. Nada garantiza el triunfo. Pero sí el saber que perdimos haciendo el trabajo que vinimos a hacer. Con eso, creo que nos quedamos contentos los dos. ¿En torneos anteriores teníais una idea? O sea, ¿tuvisteis buenos resultados? Porque los habéis tenido. No, claro, era el principio de la pareja, un poco la dinámica de ser nuevos y que los otros tampoco te conocían. Entonces creo que sorprendíamos. No sabían dónde estaba el hueco, la carencia de la pareja, pero claro, a medida que fuimos ganando partidos, la gente se empieza a estudiar. La gente empieza a mirar partidos y dicen, no, pará, estoy mejor así. Y nos habían encontrado la manera y no podíamos salir. Y, bueno, base al entrenamiento, el trabajo de la semana pasada, que doble turno todos los días, cansados, 40 grados, íbamos y poníamos la mejor actitud y intentamos salir. Hoy estamos en unos cuartos nuevamente. Sancho, te voy a hacer una pregunta que me duele hacer tela en el sentido de, ¿por qué no habéis pensado en separaros? Pero te adelanto de que me enorgullece de alguna manera que no lo hayáis hecho y que, como tú dices, hayáis decidido hacer doble turno en vez de tirar la toalla. En ningún momento se pensó en separarse, ¿no? No estábamos separados. Las redes tienen su parte buena y su parte mala y han logrado, en base a tratar de apoyar, y me gusta porque la gente a veces confunde lo que puede ser un apoyo hacia Momo o un apoyo hacia mí siendo crítico con el otro, ¿no? Ah, Sancho te habla mal, Sancho no te esto, Sancho humildad, me falta humildad, Sancho no te da, Sancho no sé qué, no sé cuándo. No lo estás ayudando. No lo estás ayudando porque nosotros nos elegimos y nos seguimos eligiendo para jugar juntos. Y si yo hablo de esa manera o yo comunico de esa manera es porque está hablado en el equipo y que yo sea el que comunica. Y a veces un líder no siempre puede ser el bueno. Yo tengo dos perros, uno es Román y el otro es Roger. Roger es sumiso y Roger es el líder. Cuando se pelean gana siempre Roger, pero no es malo, es el líder. Creo que la gente ahí se confundió, hizo mucho ruido en las redes y parecía que nos íbamos a separar. Pero en ningún momento se habló de separación, no se habló nunca de separación. Estamos intentando solucionar el problema. Evidentemente esto es una empresa y trabajamos juntos. Y yo le digo a Momo, vamos a intentarlo hasta el último momento. Hasta que vamos que nos va más. Si tenemos un bote que está roto y aguanta uno, no nos subamos los dos y nos hundamos los dos. Al menos que uno se mantenga a flote en el bote y los dos aceptados totalmente, totalmente hablados. Creo que entre Momo y yo hay mucha transparencia. Yo soy una persona más dura en el momento de hablar, tal vez hasta con mis errores de comunicación. Pero bueno, no estudié comunicación ni estudié psicología. Soy jugador de pádel y me puedo equivocar en la manera de tratarlo o en el momento que se lo comunico. ¿Cómo se lo comunico? Me puedo equivocar. Pero está todo pensado en querer ganar. Y bueno, el equipo lo acepta. Y creo que Momo también lo acepta. Eso es lo bueno que no se confunde. Pero creo que ha hecho mucho ruido. Hoy dependemos casi 100% a nivel patrocinio, a nivel resultado, a nivel ego. Dependemos de que en las redes sociales nos traten bien, nos traten mal. Y creo que a veces la gente en las redes sociales se confunde y hace daño. Dani, la última. ¿Qué cosas positivas sacaríais de este bache? ¿Positivo la actitud de los dos? Es verdad que el que propuso venir a Madrid a entrenar doble turno fui yo. Porque le dije, Momo, tenemos que salir. Vamos a entrenar, vamos a matarnos, vamos a hacer más partidos y más partidos y más partidos. Y hablar y decirme qué te gusta, qué no te gusta. Vamos a probar un esquema, si no funciona vamos a probar otro. Ahora estamos jugando cambiando el lado. No es permanente. No estamos obligados a cambiar el lado. Pero es una alternativa. Él juega muy bien de derecha. Yo de revés me defiendo. Somos diferentes. Si nos tienen que jugar con una táctica, tienen que pensar dos, no una. ¿Dónde va el globo? Bueno, vamos a pensar. ¿Ahora dónde está? Ah, ahora está allá. Bueno, ahora está acá. Por lo menos no hacemos dudar. Creo que lo más positivo es la actitud de los dos, del equipo. Jordi, la verdad que está muy vinculado con nosotros. Yo sigo teniendo mi equipo. Claudio, seguimos hablando. La gente de la academia y todo el equipo tira para adelante con la pareja. Y bueno, hemos demostrado que con trabajo y con actitud de sacrificio podemos darle vuelta a esta sensación. Creo que podemos volver a jugar bien. Pues, soy yo creo que hablo en nombre de bastante gente, gracias por no tirar la toalla, gracias por tener esa actitud, es decir, los resultados están yendo jodidos, vamos a entrenar más. Hasta que no funcione realmente y que es, oye, ya, hasta aquí. Sí, pero me parece bien que a las primeras de cambio no se cambie de proyecto. Bueno, sí. Yo creo que estamos los dos convencidos de que podemos volver a jugar bien. Si alguna vez lo hicimos, ¿por qué no lo podemos hacer otra vez? Entonces, nada, los dos juntos, lo que te dije, los dos juntos con la claridad de que si el barco está roto y nos vamos a hundir, que aguante a uno pero que no nos tire a los dos para atrás porque al final esto es nuestro trabajo y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para poder ver que si no funciona de acá a cinco o seis torneos, pues nos damos un abrazo, tal vez yo no soy el compañero para él ni el compañero para mí, pero hasta el último día se va a intentar. Sanyo, la mejor de las suertes. Gracias.